El viaje Déjenme decirles algo. El viaje es una cosa súper importante, por favor. No es mentira. Por ejemplo, desde el 97 yo cantaba una canción que decía Este año yo quiero viajar. Vamos a hacer el coro. Todo el mundo dicen que... Esa canción yo la canté en el 97. Y después la canté en el 98. Ya la canté más hasta el 99. Pero en el 2000, cacán, cacán. La volví a cantar. Pero en el 2000 tuve la posibilidad de viajar. Y viajé. Y fui a un país lindo. Fui a España. Y se lo digo de corazón. De cubano a cubano. Hay que viajar. Cuando uno viaja es cuando se da cuenta de verdad, de verdad de la cantidad de problemas que hay en España. Porque España es increíble. Y ahí el primer problema que me encontré en España fue en Madrid. ¿Qué pasa? España está en Europa. Europa es el primer mundo. ¿Y sabe qué los cubanos vivimos? En el tercer mundo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando tú llegas al primer mundo, tú tienes que saltar dos mundos para llegar al primer mundo. ¿Y eso sabe aquí? ¿Lo sabe aquí? Todo el mundo. ¿Pero qué pasa? Cuando llegué, el primer problema que me encontré, no me lo van a creer. Problema de transporte. ¿Eh? ¿Qué les parece? Hay un sistema ferroviario subterráneo que se denomina metro. Ese metro viene cada cuatro minutos. Tú estás aquí. Y a los cuatro minutos viene uno. Está al lado de ahí y se te va. A los cuatro minutos viene otro. Cada cuatro minutos. Ahí está. A cada cuatro minutos está el metro ahí. ¿Qué pasa? Que cuando hay un problema social o huelga que hacen ahí, ahí sí se demora el metro. Bueno, se demora diez minutos. Y esa gente se pone en bravo. Le dije, ustedes están locos. Ustedes no saben nada de crisis. Le dije, no saben nada. Y le expliqué. Porque hay que explicarle. Le dije, mira aquí en Cuba. Tú te parás en una parada. Primero tú no sabes si la voz va a venir. Eso es que no lo sepas tú no. Eso no lo sabe nadie. Incluso. La va a venir, pero no sabe si va a parar. Y él le pasa, se va. Y no se hace a oper. Y no pasa nada. Porque nosotros somos otra idiosincrasia. Somos completamente diferentes. Pero aprendí una cosa, por ejemplo. La palabra quedar. Oye esto. Usted queda con alguien en que usted va a su casa a comer. Porque quedaron eso. Y en diez días, ya en diez días, usted va allá. Usted lleva una botella de vino, un pastel y hacen una velada magnífica. Eso es quedar allá en España. Aquí no. Aquí somos otra idiosincrasia, compañero. Por ejemplo. Usted cocinó aquí. Y cuando ya usted va a comer ya, tocan a la puerta. Tum, tum, tum. Y dice, ¿quién es? Si no lo invitan a nadie, ¿por qué me tocan a esta hora? Y tú vas para la mirilla. Pero cuando tú vas, el que viene sabe que tú vas. ¡Bum! Y se te esconde. Usted va a la puerta y dice, cocho, ¿qué será? Cuando tú abres, el tipo entra y se sienta. Y dice, Pepe, que tú es aquí. Y dice, nada, Panchón. Que hace tiempo no te veía. Y dice, ¡ah! Y tiene que ser ahora, compadre. Y tú empiezas a hablar con él y dice, bueno, Pepe, ¿qué voy a hablar? Y dice, espérate un momentito y Pepe. Y tú vas a la cocina. Una cucharadita de aguacate. Arroz. ¿Qué tú me decías, Pepe? Ah, no me digas, Pepe. Espérate un momentito y Pepe. Y en cinco viajes que tú vas a la cocina, usted jamó. Y Pepe ni se enteró. Porque Pepe se presenta en tu casa con las manos. ¡Vacía! Somos otros tíos sin casa completamente diferentes. Otra cosa que aprendí, por ejemplo, puntualidad. Un europeo se levanta siete, ocho, nueve, independencia de cuando le toca trabajar. Oye esto, se levanta y va al trabajo. Porque el trabajo es sagrado. Entonces, allá, aquí somos otros tíos sin casa. Por ejemplo, hay cubanos que se quedan dormiendo. A las seis de la mañana dormiendo. ¡Mmm! Seis y media. ¿Tiene más sueño? Todavía. A las siete. ¿Quién despierta ese hombre? Y a las siete y media cae un chinchín. Y dice, ño, se fastidió la pincha. Y no va. Y al otro día el jefe te dice, compañero, ¿por qué usted no vino? Y que tú le dices al jefe, chicos, ¿tú no viste el palo de agua? Somos así, somos diferentes. Pero lo que más me conmocionó del viaje fue lo siguiente. Cuidado del medio ambiente. No me lo van a creer. Usted va a España, a Europa, y saca un perrito a pasear. Y usted tiene que sacar una jabita. ¿Por qué? Porque si el perrito hace caquita, usted tiene que coger la caquita y echarle la jabita. Y la jabita en el latón. Eso es cuidado del medio ambiente. ¿Eh? Buenos olores. Nadie se corta. Eso es allí. Aquí somos. ¡Otra! Por ejemplo, a cualquier hora toda la puerta de aquí dice, Canelo, vayas lo tuyo. ¿A ti qué tipo de casas pipi caca? Eso no ponen perros. Eso no ponen más tuyo. Dime tú que cada vez que tú vas a Canelo, una jabita. Una jabita que vale un cañita. A los 30 días Canelo se comió el estímulo que me dan a mí. Está loco el perro. ¿Qué le pasa? Pero vamos a suponer que usted tiene unas jabitas. Porque ya el cuerpo humano cubano se vive en cuatro. Cabeza, tronco, jabita y entre milagres. Usted tiene sus jabitas. Bajó a Canelo. Canelo hizo caquita. Usted cogió la caquita y le echó en la jabita. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde está el latón? Usted va caminando cinco cuadras a la quinta cuadra. Viene uno y le dice, oye, ¿qué tú llevas ahí? Y vas para allá por andar con una caquita de perro. No, señores. Los cubanos somos los mejores. Porque sabemos lo que tenemos que hacer en el momento justo. ¡Aplausos para Cuba! Eso es nuestro país del mundo.